carly muchas felicidades eres grande ahora eres grande ahora no quiero decir vieja dije grande o sea se sabia o sea que tienes más sabiduría acumulada que otras pequeñas criaturas pero eso no es llamarte vieja espero te la pases bien que como mucho pastel que te den regalitos que se realice tu cosplay algún día haremos ese cosplay de de sasuke y itachi versión femenina porque no puedo ser hombre no pero si algún día lo haremos vas a ver espero algún día poder verte igual que a mai espero algún día poder verlas así en persona y poder platicar mucho 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 te quiero mucho carly y paso muy feliz cumpleaños hola hola carly bueno no sólo de parte de emily quien habló ni de parte mía sino también de parte de quienes te rodean incluyendo el equipo de eternal y atomic fandom 0 te deseamos un muy 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 feliz cumpleaños así feliz feliz en tu día amiguita que dios te bendiga bueno bueno gracias también por aguantarme ok no o si bueno que más da mejor me curo antes de que me zape o algo así por el estilo en fin amiga sigue con lo que te gusta porque lo importante es ser feliz en la vida como también hacer más entretenido lo que te guste no sé si me entiendes bueno un beso y un abrazo enorme desde acá desde arica la ciudad de la eterna primavera directamente directamente recorriendo hasta jalisco y bueno emily y yo hemos preparado una sorpresa especialmente para ti muchos saludos felicidades y corre el vídeo no 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 Aunque no pueda creerlo te veo en este lugar Me di cuenta que el día de ayer en un sitio me senté Aunque no lo sepas tú te esperaba el sol aquí El viento soplando está sobre el pastizal Aunque mis dedos tiemblen no podré quedarme aquí Me di cuenta que en este asiento fue nuestro encuentro casual Bailando yo me encontré junto a un viento sin color Con los pétalos que están flotando en el lugar Bajo un cielo estrellado de una tranquila noche Desde aquí yo te esperé hasta el amanecer Las estrellas brillarán en el firmamento azul En el cielo hemos dejado el pasado atrás Bailando yo me encontré junto a un viento sin color Con los pétalos que están flotando en el lugar Bajo un cielo estrellado de una tranquila noche Desde aquí yo te esperé hasta el amanecer Bailando yo te esperé hasta el amanecer Bailando yo me encontré junto a un viento sin color Ahora sí escuchar mi dulce voz En la noche estrellada Bailando yo me encontré Bailando yo me encontré Con los pétalos que están flotando en el lugar En mis manos estarán Ahora sí escuchar mi dulce voz Bailando yo me encontré Bienvenidos a una animación A una animación A una animación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.